Mi nombre es Santiago Cancho, estudiante de Ingeniería Civil en Arequipa, Perú. Estudio actualmente en la Universidad Católica de Santa María. Los cursos enfocados a la construcción 4.0, ya que las empresas grandes, constructoras importantes buscan profesionales que se encuentren capacitados, con una amplia gama de conocimientos en cuanto a las herramientas que están a la vanguardia de la industria de construcción. Muy buenos y recomendables, ya que los docentes están enfocados en los temas explicados. Muy accesible, teniendo en cuenta el costo que tienen los mismos cursos, pero en otras plataformas. De esta manera, resulta muy accesible para los diferentes estudiantes que tienen ganas de actualizarse e innovarse. Muy didáctica, ordenada y amena, todo muy organizado. Muy objetiva, ya que las clases son cortas, precisas y atinadas. Algo muy bueno es cómo están organizados los módulos de enseñanza, ya que tienen contenido teórico y práctico. Adicional a esto, están a nuestra disposición docentes o tutores para así poder resolver nuestras consultas o dudas que se generan durante los cursos. Extraordinario, ya que de esta manera construye una participación muy alta en cuanto a responsabilidad social, ya que de manera gratuita capacita a estudiantes que tengan las ganas de implementar las nuevas tecnologías de construcción 4.0. Definitivamente que sí, porque la enseñanza es de buena calidad, cuenta con certificaciones internacionales y cada vez se van agregando nuevos cursos. Claro que sí, porque lo bueno es que pueden matricularse estudiantes que no tengan mucho conocimiento enfocados a la construcción 4.0. Es decir, los nuevos estudiantes pueden consultar cuál es una secuencia recomendada por profesionales con experiencia para poder entender cómo funciona esta nueva metodología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!